Creo que este es el cuarto. Muy bien, estamos arrancando el cuarto video de la sesión. Y si bien ya hemos trabajado de alguna manera todo el tema de regresión, vamos a mirar el procedimiento de paso a paso con este mismo archivo. Luego aquí, porque entraron todas, pero en la realidad probablemente no siempre todas las variables que incorporemos en un modelo, en la parte inicial, sean influyentes. No obstante, tenemos estas posibilidades. Analizar, vamos por regresión, lineal. Y aquí está el método, en lugar de introducir, el de pasos sucesivos. Pasos sucesivos nos ayuda, bueno, también está el de eliminar, hacia atrás, hacia adelante, en fin. Están en el documento que envié, pero creo que el que más trabajamos es el de pasos sucesivos o el de introducir. Pasos sucesivos, ah bueno, cuando yo quiera le doy pegar y él me va grabando allá, pero en este momento no tendría sentido hacer el uno y el otro. No graba ya el que quede, el que queremos ejecutar al otro mes, o el que queremos ejecutar con otros datos, etc. Si nos tocase hacer encuestas reiterativas, pues también entonces eso lo grabamos, el último, el que ya nos quede, digámoslo de alguna manera, validado. Ahora, pasos sucesivos. Para que no nos salgan tantas cosas, voy a eliminar esto, porque ya lo que quiero hacer énfasis es en el procedimiento. Démoslo ahí nomás. Voy a darle a aceptar. ¿Qué es lo que nos está dando? O lo que nos van a dar. Él lo que hace por pasos es, entra la primera variable, primero la constante, va por pasos, ¿no? Luego entra la variable que más aporta a la variable dependiente. O sea, nos entra una primera variable. Aquí está. Observen. Dice el modelo 1, salario inicial. Es la variable que más aportó. Hace pruebas, como dice ahí la prueba F, para entrar o salir otra variable. La prueba T. Analiza cuál es la variable que más aporta en segundo momento. Pero también hace pruebas si no hay problemas de colinealidad o problemas de ese estilo. Y la entra. Aquí entró en segunda instancia la DUM. Luego hace el mismo proceso. Y así sucesivamente. Insisto. Aquí porque todas aportan. Pero en la práctica o en otro tipo de datos, tipo no, en otra base de datos cualquiera, pudo ser que de 5 que tengo en mi modelo, o mejor en mi base de datos y que pienso que aportan, queden 2 o queden 3. Entonces, ese es el apoyo de estos procedimientos. Él va paso a paso. Y me va diciendo qué tanto se incrementan los indicadores. Observemos. De entrada con la sola salario inicial, ya el R es de punto 88. Es el mismo R de la matriz de correlación. Bueno, el R corregido cuadrado 77.4. Entonces, ¿qué diríamos? Que la sola variable de salario inicial explica un 77.4% los cambios en el salario actual. Ya es muy importante. Esa sola. Cuando entramos a la segunda, que fue una DUMI, subió al 80.9%. Observen que los errores de estimación también van disminuyendo. Van disminuyendo. Ahora, puede ser que el equipo investigador considere que no haya un salto importante de ganancia de explicación en el salto del 4 al 5. Y que incorporar otra variable podría tener más dificultad para consecución de información, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede mirar, me quedo con 4 y aplico el método introducir con mis 4. Son criterios porque, vuelvo a insistir, el tema de significación estadística no quiere decir significación práctica. Por eso está el método introducir, porque puede ser que este procedimiento de paso a paso me saque una variable que teóricamente sí sea importante y se decida dejarla aún sin ser significativa. Entonces, por eso la forzo con el método introducir. Con el método paso a paso, que es muy recomendado, muy usual, porque generalmente va fiel a los datos, también es una guía para nosotros con cual nos quedamos. Entonces, aquí ya vemos cómo funciona el paso a paso. Él siempre calcula todos los indicadores para cada variable que va entrando. Aquí es significativa desde la primera, la que más aporta. Y en el último, obviamente, será mucho más. Y así sucesivamente tenemos todas las salidas. Es evidente que el último cuadro de los coeficientes es el que nos quedaríamos. A no ser que hayan criterios prácticos, como ya lo he mencionado. Pero, insisto, la fortaleza de estos procedimientos es que, en algún momento, puede ser que alguna no me influya y entonces me la detecta este procedimiento. Y que yo ya sé que el que me queda al final no tiene problemas tampoco con linealidad. Porque él está haciendo sus pruebas. Aquí me dice cuáles fueron excluidas. Al final no queda ninguna. Tenemos el tema de las... todo lo que habíamos pedido de índices de condición, etc. lo mismo que nos dio ahora. Etcétera, etc. Bueno, el etcétera, etcétera. Es como cuando uno ya dice no sabemos más. Muy bien. Ese es el método paso a paso. Ahora, ¿qué podemos pensar en realizar? Vamos a mirar el tema de los residuales. El tema de los residuales vamos a validar los supuestos. El de normalidad y el de aleatoriedad. Observen lo siguiente. Tenemos unos minutos. Voy a parar este otro videíto. Yo creo que ya nos va a quedar para el quinto, tal vez.